...y en el mundo entero, a mi Córdoba es de la ciudad de... ...y lo digo con todo el corazón, no sé si con las compañías, con mi tierra, con la nada... ...pero la verdad, tal vez, veía todos los ciudadanos que nos han acompañado hoy transmitirles... ...mi cariño más sincero, todo mi corazón a esta tierra, donde he disfrutado mucho y tanto de niña... ...de mi padre y muy enamorado de esta tierra, de esta tierra de mi padre... ...y yo recibo ese cariño, así que quiero entregarlo hoy todo, todo lo que tenga aquí en el alma... ...va para vosotros, gracias. Música 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 Música